El premio F de Periodismo a la mejor labor informativa en 1981 lo ganó este año, como es conocido, uno de los grandes profesionales del periodismo argentino, que es Claudio Escribano. Y yo solamente quisiera resaltar la objetividad con que se dan los premios F de Periodismo. La agencia F no interviene en el nombramiento de los jurados. Se colocan por orden alfabético los 30 países de origen ibérico y cada año le corresponde a seis, por riguroso orden alfabético, ser miembros del jurado. Y la persona que representa a cada país está elegida por la asociación de periodistas más antigua de ese país. Claro que sí. Nosotros, además que nos complacemos en contar en la gerencia de noticias de Canal 13 con los servicios de EFE, quisiéramos aprovechar de tu conocimiento de todos los temas que hacen al mundo y más a nuestro sector ibérico, como bien lo has llamado, para que nos des un enfoque aquí y ahora de lo que es, desde la óptica española, este tema tan duro, tan cruel y tan emotivo para la Argentina, que es lo de las Malvinas. Durante la guerra de las Malvinas yo hice una declaración a través de la agencia EFE que se publicó aquí en los periódicos y retransmitió a alguna emisora de radio y me ratifico en lo que dije entonces. Entonces, Argentina tiene toda la razón histórica, porque las Malvinas formaban parte del Virreinato de la Plata y España en alguna ocasión las defendió con negociaciones y en otra ocasión echó a los ingleses a cañonazos de las Malvinas. Tiene la razón geográfica, porque están en la plataforma argentina, y en contra de lo que se ha dicho en algunos sitios tiene la razón en el procedimiento que ha empleado, porque cuando, después de muchos años de que la ONU ha tomado una decisión de que se negocie sobre las Malvinas y se descolonizan las Malvinas, esta descolonización no se produce, pues lo lógico es la reacción que ha tenido Argentina. Creo que el único fallo que ha tenido Argentina en el planteamiento de las Malvinas ha sido los Estados Unidos de América. Lo que no ha calculado es que Estados Unidos iba a ayudar a Inglaterra y, por lo tanto, iba a vencer la guerra, iba a inclinar la guerra al lado de los ingleses, porque si no llega a ser por la intervención de los Estados Unidos, hoy las cosas serían completamente distintas, al menos desde mi punto de vista. No podría ser de otro modo tratándose de un español de raza y lo mismo sentimos nosotros. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.